Estás presentes. Orden del Día. La votación en segundo debate... Señoras diputadas, señores diputados. Este proyecto de ley... Yo quisiera dejar pasar este segundo debate para referirme. Que requiere su aprobación inmediata. La discusión de esta ley que fue aprobada en el seno de la Comisión. Nuestra labor como legislador es... Orden del Día. Un análisis de los proyectos de ley en corriente legislativa y sus implicaciones en el Estado Constitucional de Derecho y en los derechos humanos. Conducen las abogadas Rosaura Chinchilla Calderón y Giselle Bosa Solano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Orden del Día. Un espacio para analizar propuestas legislativas y sus efectos en la institucionalidad democrática y en los derechos humanos. Este es un programa que cuenta con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Programa de Libertad de Expresión y de Radio Universidad de Costa Rica. Y a través de las páginas de Facebook de estas entidades, usted puede sumarse a nuestro programa formulando sus preguntas y comentarios para ser abordados por nuestros invitados. El día de hoy, por razones personales, la profesora Giselle Bosa no nos puede acompañar, pero tanto ella como quien les habla a Rosaura Chinchilla y quienes trabajamos en la producción de este espacio, les agradecemos su sintonía y seguimiento. A propósito de la institucionalidad democrática, uno de los proyectos más cuestionados desde el necesario equilibrio de poderes, el régimen de autonomías y el derecho a la negociación colectiva en el Estado, ha sido el proyecto de ley marco de empleo público que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente legislativo número 21.336. Recordemos que la Sala Constitucional, en una opinión consultiva, señaló la existencia de más de 35 inconstitucionalidades de fondo, entre ellas el ejercicio de un poder de jerarquía del poder ejecutivo sobre otros poderes del Estado, específicamente sobre el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, sobre las autonomías universitarias de la Caja Costarricense de Seguro Social y de las Municipalidades. La Comisión de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa aprobó ya el informe para que el plenario legislativo supuestamente subsane las inconstitucionalidades encontradas por la Sala Constitucional y se apruebe de nuevo el texto en primer debate. ¿Cómo enmendaron los diputados y las diputadas esos roces señalados por la Sala Constitucional? ¿Sigue siendo esta propuesta contraria al diseño del Estado por el que optaron los constituyentes de 1949? ¿Qué implicaciones tiene esta ley sobre el Estado y las relaciones de empleo público? ¿Qué han dicho las instituciones consultadas hasta este momento? Conversaremos sobre este tema en esta tarde con nuestra invitada, doña Shirley Benavides Vindas, quien es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrática, investigadora y consultora, actualmente directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Gracias, doña Shirley, y gracias por aceptar la invitación para compartir este espacio con la audiencia de orden del libro. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un honor estar aquí con ustedes, el compañero don Mauricio, y todos los radioescuchas. Asimismo, nos acompaña don Mauricio Castro Méndez, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta misma Casa de Estudios, en donde también coordina la Cátedra de Derecho Laboral Colectivo. Bienvenido, don Mauricio. Muchas gracias, doña Rosaura, y saludos, doña Shirley, a todas las personas que nos escuchan. Para mí también es un verdadero honor compartir con doña Rosaura en particular, y con Giselle, que lástima que no nos acompaña el día de hoy, pero le mando un gran abrazo a la buena amiga Giselle. De previo a iniciar esta conversación con las personas invitadas, escuchemos una síntesis del tema. La Sala Constitucional, mediante el voto número 2021-17098, encontró más de 35 inconstitucionalidades de fondo en el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, Expediente 21.336. Pese a que así había sido advertido por múltiples sectores sociales e instituciones, los diputados y diputadas hicieron caso omiso al criterio de personas expertas y prosiguieron, de forma sospechosamente célere y atropellada, con el trámite parlamentario del texto original, hasta lograr su aprobación, en primer debate, con menos de 38 votos. Sin embargo, el Poder Judicial había advertido que el texto atenta contra la independencia judicial. Entre la emisión de la parte dispositiva y el ajuste de lo discutido a la redacción completa de la sentencia constitucional, las siete magistraturas y su cuerpo técnico de asesoría jurídica demoró casi dos meses. Sin embargo, en menos de dos meses, los diputados y diputadas de la Comisión Permanente de Consultas Constitucionales presentaron una nueva propuesta que se publicó en la Gaceta del 12 de noviembre del año en curso. Allí nos hacen creer que la lectura y aplicación de un voto de casi 800 páginas, que señala más de 35 inconstitucionalidades para un texto de casi 50 artículos, múltiples cambios normativos y decenas de transitorios, se logra con la inclusión de una sola frase, repetida en varios artículos. ¿Es eso así? ¿El nuevo texto solventa los señalamientos que se hicieron por el órgano constitucional? Si la Sala Constitucional afirmó que el proyecto afecta las autonomías universitarias, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de los gobiernos locales, la Independencia Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, en síntesis, si es una reforma constitucional encubierta, incurren los diputados o diputadas en el delito previsto por el artículo 330 del Código Penal de no haber hecho los cambios apuntados y aprobar el texto? ¿Están cumpliendo los diputados y diputadas con el juramento que hicieron de defender la Constitución? Hoy, en orden del día, dedicaremos el programa a analizar el texto sustitutivo propuesto para discusión del tema de empleo público y si éste se ajusta o no a lo resuelto por la Sala Constitucional. Don Mauricio, tal vez para refrescar la memoria y para recapitular en esta discusión, ¿qué señaló básicamente la Sala Constitucional en su voto y cómo han pretendido modificar el texto original a los integrantes del Parlamento? Sí, gracias. Bueno, digamos que en síntesis, obviamente es un voto muy largo, se dicen muchas cosas con notas separadas y demás, pero en síntesis, a mí me gusta referirme al tema de la siguiente manera. El proyecto de ley, a mi juicio, tenía y sigue teniendo dos objetivos centrales. El primero es la centralización del poder más allá de lo que constitucionalmente es posible en función de lo que se regula la Constitución en términos de la independencia de poderes y de las autonomías especiales. Y en segundo lugar, el segundo gran objetivo es el control unilateral de salarios y condiciones laborales, ¿verdad? La imposición de esas condiciones, ya sea congelando, ya sea disminuyendo, ya sea variando o impidiendo, digamos, la modificación por otros medios. Son los dos grandes objetivos. Entonces, respecto de esa normativa, la sala constitucional básicamente dijo que respecto del primer objetivo, el descentralización del poder, que se hace mediante el otorgamiento al Ministerio de Planificación, es decir, al gobierno central, de una capacidad de rectoría, de una serie de competencias que ordenan, dirigen, impiden hacerle cosas, hacer cosas en diferentes entidades y demás, la sala constitucional dice, frente a esa competencia otorgada a Mideplan, hay una violación constitucional a las autonomías especiales, digamos, a las autonomías de las municipalidades, de la Caja Costalicense del Seguro Social y de las universidades públicas, en primer lugar, y en segundo lugar, a la independencia de poderes del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Es decir, ahí básicamente, para simplificar lo que la sala constitucional dice, es que hay un grupo de normas o disposiciones que le permiten al gobierno central, al gobierno de turno, digamos, controlar, dirigir y limitar la actividad de entidades que constitucionalmente deben estar separadas, deben ser independientes y deben ser autógrafos. Y eso lo señala en esas 35 inconstitucionalidades que se han mencionado. Y adicionalmente, en lo que tiene que ver con el segundo objetivo, el control unilateral de salarios y condiciones laborales, la sala también se pronuncia. Se pronuncia de una manera, si me lo permiten, un poco tramposa, ¿verdad? Yo normalmente digo que lo que la sala dice es algo como esto, es algo como decir, si tan solo ahí donde dice blanco, imaginamos que no dice blanco, sino que dice negro, entonces la norma es constitucional. Porque si dijera blanco, como en realidad lo dice, sería inconstitucional. Bueno, eso hace con, fundamentalmente, lo que tiene que ver la combinación del salario global con la negociación colectiva como derecho humano fundamental. ¿Verdad? Entonces, la sala constitucional dice esa norma que establece que está prohibido, queda absolutamente prohibido negociar cualquier nuevo contenido que tenga directa o indirectamente algún tipo de impacto presupuestario, ¿verdad? Salarios, pluses y lo que sea, pero también otras cosas, ¿verdad? La sala dice esa norma que dice eso no es inconstitucional en el tanto entendamos que no prohíbe, sino que lo que debería entenderse es que permite negociar nuevas condiciones salariales y con impacto presupuestario en los términos de los criterios de proporcionalidad y razonabilidad que ha establecido la sala constitucional. Bueno, y eso vinculado al salario global y demás nos deja en un si me lo permiten ni sí ni no, sino todo lo contrario, ¿verdad? Pero digamos que en tesis de principio la sala constitucional dice que el derecho a la negociación colectiva hay que respetarlo y que por lo tanto por negociación colectiva se pueden establecer las condiciones de trabajo, lo que incluye y así lo dice la sala constitucional específicamente el tema salarial. Eso entra en contradicción obviamente con el salario único, el salario global, ¿verdad? Porque el salario global dice no puede haber pluses de ningún tipo sino solo el salario global. Bueno, ¿y cómo hago para ejercer el derecho a negociación colectiva si quiero establecer el día de mañana un plus salarial? Eso entra en contradicción. Pero digamos que esos son en síntesis los dos grandes señalamientos que hizo la sala constitucional así como el tema de la imposibilidad de obligar a las entidades públicas a denunciar es decir a matar convenciones colectivas de trabajo por decirlo de alguna manera que viene que viene pegado a lo otro. Son digamos como las dos las dos grandes los dos grandes ámbitos de objeción que colocó la sala constitucional. ¿Y desde su perspectiva se enmiendan como el nuevo texto? No, para nada, para nada. Bueno, hay una discusión ahí digamos compleja y que si ustedes lo tienen a bien menciono de la siguiente manera se ha mencionado mucho a propósito de este proyecto y también de la ley de fortalecimiento fiscal su antecedente inmediato este que los constituyentes la asamblea constituyente crearon la necesidad o regularon y establecieron la obligación de establecer un régimen de servicio civil para básicamente dos cosas uno para proteger a los empleados y las empleadas públicas frente a los despidos arbitrarios que eran la moneda corriente en aquella época ¿verdad? a la hora de que yo despedía en masa a los funcionarios públicos y a las funcionarias públicas y nombraba a los de mi partido digamos era un botín político y en segundo lugar para tratar de garantizar el nombramiento con base y donedad comprobada en el puesto ¿verdad? es decir y con eso la eficiencia la profesionalización y demás van de la mano eso está establecido de forma expresa en el artículo 191 de la constitución bueno en una primera en una primera etapa la sala constitucional dijo este que en realidad había dos tipos de empleados públicos ¿verdad? y eso si me lo permiten no hay ninguna forma que yo encuentre mejor que decirlo que la sala constitucional inventó esos dos tipos de empleados públicos porque la constitución y no solo la constitución lo que se discutió en la constituyente dejó muy claro que todos los empleados públicos salvo los muy excepcionales de confianza y demás pero que todos los empleados públicos debían tener esa protección el nombramiento con base y donedad comprobada y estabilidad en el empleo muy superior al libre despido que se tiene en el código de trabajo para el sector privado entonces en una primera etapa la sala constitucional dijo no bueno pues a mí se me ocurre ¿verdad? que hay empleados públicos que sí pueden ser despedidos libremente a pesar de ser funcionarios ¿verdad? y entonces a partir de ese momento los funcionarios públicos de Correo de Costa Rica o el Instituto Nacional de Seguros u otros pueden ser despedidos por una decisión absolutamente arbitraria pagando el auxilio de cesantía ¿verdad? entonces ya la sala constitucional había debilitado ese ese esa visión de unidad de protección de los empleados públicos que establecieron expresamente todos los constituyentes sin excepción ¿verdad? ahí no hubo ningún voto disidente por más que usted lea de principio a fin la constitución y ahora en esta segunda la sala de manera dividida porque algunos magistrados no están de acuerdo ¿verdad? este pero de manera dividida dice bueno es que los empleados públicos que gozan realmente de las protecciones derivadas de la autonomía institucional o de la independencia de poderes son los que realizan la función esencial básica excluyente de esa entidad pública de forma tal que hay otros funcionarios que por decirlo de alguna manera no lo dice la sala lo digo yo parafraseando son digamos de segundo orden y que por lo tanto eso no tienen tanta importancia para el funcionamiento independiente del poder judicial o del tribunal supremo de elecciones o del funcionamiento autónomo de las universidades de las municipalidades o de la caja costarricense del seguro social ¿verdad? y con eso abre el portillo digamos a esa frase que nos decía la presentación del programa que se repite sistemáticamente en el proyecto de ley ¿verdad? diciendo que esta norma que le da las competencias a mi de plan ¿verdad? para regular x o y cosas no aplica para los funcionarios que de manera exclusiva o excluyente ¿verdad? realicen las funciones propias de esa entidad independiente o autónoma según sea el caso a contrario censo todos los demás sí de hecho lo dice expresamente los demás sí están vinculados y eso genera enormes problemas porque ¿qué mejor momento para discutir cuáles son las funciones esenciales que con el COVID ¿verdad? es decir nosotros normalmente pensábamos que los trabajadores esenciales eran otros ¿verdad? y el COVID nos ha demostrado que no ¿verdad? que hay trabajadores esenciales para el funcionamiento del aparato público sin los cuales no funciona no funciona y no funciona del todo la institución pública así sea un poder del Estado o así sea una entidad pública entonces esa segunda distinción entre otra nueva categoría de empleados públicos que puede tener una regulación especial y otra que puede estar sometida a mí es una nueva invención es un invento porque no están los constituyentes yo invito a leer las actas de los constituyentes que le permite a los diputados entonces decir bueno podemos hacer esa distinción que genera discriminaciones de genera contradicciones genera este contrario a lo que quería el constituyente una unidad en la organización ¿verdad? y en la regulación y en la protección de los trabajadores genera enormes vulnerabilidades y en segundo lugar este se hace algo muy extraño que es que cuando en el tema de negociación colectiva cuando se dice bueno tenemos que entender que ese artículo que prohíbe negociar aspectos económicos por ejemplo que tengan algún tipo de impacto económico por decir algo no solo los 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 pluses salariales por ejemplo el proyecto de ley crea un mes de licencia por paternidad lo cual está muy bien pero los que creemos en la equidad en el ejercicio de la paternidad responsable nos preguntamos si bueno porque la mujer tres meses y el hombre un mes verdad que es que seguimos pensando que ese es un rol que en realidad debe tener la mujer y los hombres debemos acompañar un ratito verdad un mes bueno imaginémonos que por convención colectiva digamos no nos podemos mantener esa distinción vamos a hacer una licencia de tres meses o de dos meses para 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 los hombres bueno eso va a tener un impacto presupuestario sin duda alguna bueno eso no puede según el artículo de la ley puede ser no puede ser incorporado entonces qué hace qué se hace en el en el nuevo texto se incorpora en el mismo artículo un texto contradictorio verdad ya habíamos dicho que la sala decía ahí donde se dice que se prohíben esos elementos que tengan impacto presupuestario vamos a entender que en realidad no dice eso sino que el impacto presupuestario tiene que ser razonable y proporcional verdad entonces el mismo artículo dice está prohibido negociar eso pero lo que se negocie en estos aspectos tiene que ser de acuerdo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad entonces con eso lo único que se provoca es precisamente dar pie a el vaciamiento del derecho a la negociación colectiva termino diciendo lo que he pensado es explicar esto como el medio vaso lleno y el medio vaso vacío pero en este caso es el medio vaso lleno cuando se dice los trabajadores del sector público tienen derecho a negociar colectivamente pero ya no un medio vaso vacío sino un masazo al vaso verdad donde se dice eso sí pueden negociar pero nada que tenga directa o indirectamente un impacto económico entonces finalmente es como que yo le diga doña Rosabra doña Shirley ustedes tienen derecho a postular su nombre verdad para ser electa en un cargo público verdad pero no pueden ser electas verdad en las elecciones verdad bueno entonces como es el asunto verdad yo les declaro un derecho y se los vacío de contenido inmediatamente entonces claramente en estos dos ámbitos el nuevo texto legal sigue manteniendo niveles importantes de control de Mideplan sobre el funcionamiento de entidades independientes o de poderes independientes y de entidades autónomas y sigue generando un vaciamiento del ejercicio del derecho fundamental de negociación colectiva para sostener el salario global como mecanismo no para congelar y disminuir salarios doña Shirley ¿cuál es desde su perspectiva la valoración que se hace del nuevo texto del texto recién publicado en la Gaceta hace unos días en donde se pretende con una frasecita de dos o tres renglones modificar o ajustar el texto al voto de la sala constitucional y cuál es el impacto que esto tiene en las autonomías en los temas presupuestarios de las diversas instituciones bueno en realidad yo quiero aclarar que yo no soy abogada ¿verdad? no es mi especialidad y ahí don Mauricio muy magistralmente hizo una excelente síntesis de la propuesta entonces digamos que no es mi ámbito de acción de análisis el tema legal nosotros desde la perspectiva económica hemos dicho siempre por lo menos yo he dicho siempre que Costa Rica requiere realmente una reforma al empleo público eso no lo podríamos negar en términos generales se han venido presentando problemas estructurales ya desde mucho tiempo atrás que deberíamos haber trabajado que ha generado un déficit fiscal como como el que hemos tenido porque se nos ha venido presentando que hay un compromiso también con la agenda 20-30 por parte del país de cumplir ciertas condiciones y dentro de eso el tema de empleo que viene la revolución 4.0 que es la revolución tecnológica y que eso va a tener un impacto directo en los tipos de empleo y los mercados laborales del país incluyendo el público y por supuesto que la pandemia vino como a dar el último empujón para que aquí empezáramos a discutir este tema pero eso no quiere decir que este proyecto particularmente que se presentó a la asamblea legislativa y que luego fue ajustado ¿verdad? yo siempre he dicho algo que tal vez es un pequeño duro pero es un mal parche ¿verdad? un mal parche es un mal parche porque realmente si nosotros analizamos de los primeros artículos el objetivo que ellos plantean que es regular las relaciones de empleo entre el Estado y las personas servidoras con la finalidad de asegurar la eficiencia y la eficacia de la prestación de los bienes y servicios públicos yo todavía y nosotros en general en el análisis que hemos hecho en la escuela no encontramos esa eficiencia y esa eficacia ¿verdad? porque entonces en los cálculos incluso que se han realizado a nivel de las proyecciones que lo hicimos junto con otro compañero tomando en cuenta la sustitución de funcionarios públicos pensionados tomando en cuenta el ahorro de las contrataciones de las nuevas personas que entrarían y tomando en cuenta el congelamiento salarial del cual se habla a los funcionarios públicos mire el aporte al PIF de eso en los primeros años es punto catorce o sea no llega ni a un cuarto del 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 uno por ciento del PIF entonces es donde uno se pregunta ¿valará la pena un proyecto de ley con el desgaste social que este proyecto ha tenido para ganarnos punto catorce del PIF que podría ser reajustado a través de otras de la valoración de otras este cuentas la contabilidad nacional todo eso que don Mauricio muy bien nos lo explicó ¿valará la pena ese punto catorce? pero además agreguemos otra cosa agreguemos que nunca nos contestaron cuáles eran los salarios de referencia que estaban utilizando entonces no sabemos realmente ¿verdad? las proyecciones se hacen sobre algunos supuestos porque realmente no tenemos la información pero además le voy a decir otra no tenemos claridad de los costos que esa macroestructura grandísima y yo creería que hasta insostenible le va a costar al país entonces es cuando decimos bueno este proyecto de ley realmente ese punto catorce será tan real o al rato más bien tenemos que pagar al final cuando hacemos el balance del costo-beneficio esa información nunca nos la dio media plan la pedimos la señora ministra salió diciendo algunas declaraciones sobre algunas de las posiciones que teníamos en la escuela pero nunca nos dijo cuál es el salario de referencia que estaban utilizando cuál es la base de datos que se estaba utilizando y además cuáles son los costos de mantener esa macroestructura de la gestión del servicio público para poder realmente tener claridad si esto realmente viene a aportar a las finanzas hay un informe de plan que dice que realmente el impacto lo vamos a ver y yo no sé si ustedes estarán yo creo que ya yo no en aproximadamente 30 años es que el país no puede esperar 30 años no puede esperar que ya nosotros yo no sé seguro como decía mi madre viendo cómo crecen las margaritas por debajo o sea eso es eso es digamos que irreal entonces es donde realmente el desgaste y el costo social y el costo emocional incluso de los funcionarios públicos en general y particularmente de las universidades de la caja de la municipalidad incluso del poder judicial que que nos vemos además inmersos en un ataque directo hacia las autonomías constitucionales es donde nosotros pretendemos decir bueno realmente esto vale la pena si hay que hacer reformas al sector público hay que hacerle eficientíficas eso yo creo que nadie lo debe negar ¿verdad? debemos facilitar facilitar promover mejorar las condiciones para que el país se desarrolle ¿verdad? en todos los territorios no solo en el centro sino que en todos los territorios pero de eso a que este proyecto sea la respuesta a esas necesidades yo creo que dista mucho la realidad Doña Chirley ese punto 14 al que usted hace referencia los estudios son con base en el texto original que incorporaba a la totalidad de funcionarios o posterior al voto de la sala constitucional que hace una división no es con base porque recuerde que no tenemos el referente de Mideplan ¿qué hicimos nosotros? tomamos en cuenta el referente del gobierno central que ya por si nos excluye a todos los otros cuatro ¿verdad? porque y entonces tomamos la HENAO ¿verdad? la encuesta nacional de hogares como un referente Mideplan en algún momento dijo es que eso no es una encuesta salarial de empleo ¿verdad? sí, no es de empleo pero tampoco es de pobreza y cuando salen los indicadores se dice que la pobreza en el país subió o bajó de acuerdo al HENAO entonces yo le dije está bien es una aproximación igual como es la aproximación de la pobreza que el gobierno usa entonces dígame cuál es la base de datos y yo hago los cálculos reales pero esa base está solo para gobierno central según las últimas estadísticas creemos que la base de datos que se tomó pareciera ser que fue la del Ministerio de Educación que es una de las más grandes del gobierno central ustedes saben todos los problemas que han salido en los medios de comunicación que tiene la base de datos del Ministerio de Educación ¿verdad? que se le paga a personas que ya han muerto a gente que no está trabajando ya y ahí tiene una serie de inconsistencias que además nos alteran los datos entonces y el gobierno nunca nos dio la información para poderlo hacer lo más exacto posible además incluyó como parte de los ahorros que supuestamente esta ley iba a generar ahorros que ya la ley del 2019 de finanzas públicas que también el compañero Caso Méndez hizo referencia y que ya se están gestando entonces no es que generamos tanto el PIB sí generamos tanto pero cuando desmenuzamos ese tanto vemos que ya unas eran de las de la ley anterior del 2019 la ley de finanzas y corríjame si me equivoco entonces a ese punto 14 que ustedes verificaron o establecieron como proyección habría todavía que disminuirle el impacto que habría tenido en el proyecto original el voto de la sala constitucional donde dice a ciertos sectores no pueden ser incorporados en esa ley no porque se le hizo solo al gobierno central y lo que sacó verdad fue las universidades que ya nosotros no la estábamos tomando en cuenta en realidad fueron los tratamos de ser lo más aproximado posible del dato que daba ahora la ciencia es además que nos digan cuál es el salario de referencia que están utilizando para poder saber hacer las mejores predicciones pero además cuánto le cuesta al país esa macroestructura y si realmente cumple con su objetivo primario que la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios públicos verdad respetando por supuesto recordemos una cosa muy importante que gran parte del empleo en Costa Rica o una buena parte de la calidad calidad y su rayosa palabra de la calidad del empleo en Costa Rica la genera el sector público verdad respetando todos los verdad respetando todos los derechos y obligaciones verdad si nos vamos a hacer un análisis mucho más concienzudo sobre salarios mínimos sobre vacaciones sobre aguinaldo sobre seguro social público versus privado vamos a encontrar ahí que también hay una unos baches complicados entonces mucho también tiene que ver de lo que hemos logrado en Costa Rica sobre el respeto y la mejora de las condiciones de vida en bienestar a la sociedad costarricense viene dada por el empleo público que nos ha respetado y ese es un elemento que no se dice muchas veces pero que hay que tomar en cuenta verdad y que deberíamos defender de aquí para adelante verdad no podemos dejar que se irrespete porque además también visto desde una perspectiva económica a la hora que a usted don Erosaura o don Mauricio se le reporta su salario por alguna situación verdad que hace usted si si va al cine tres veces por semana va a ir una o no va a ir ninguna y eso quiere decir que limitamos el consumo y al limitar el consumo tiene un impacto directo sobre la producción nacional y al tener un impacto sobre la producción nacional que disminuye por falta de consumo hay mayores desempleos y hay gente que cae en problemas de precarización y niveles de pobreza y pobreza extrema en el país eso tiene recuerden que es un círculo verdad es una cuestión circular donde si usted limita el consumo por un lado está limitando la producción y eso va a limitar el empleo o generar su empleo o genera informalidad el país anda alrededor del 47% de la economía es informal y eso tiene también un impacto porque hay gente que no cotiza a nada y que va a llegar muy pronto a una vida de pensión donde va a tener ser una carga para el Estado en el sentido de que nunca dio un 5% pero fue una gente que nunca le ayudaron o el gobierno le facilitó a formalizar su empleo Don Mauricio en un reciente no se preocupa y más bien eso enriquece nuestro espacio muchísimas gracias Don Mauricio en un reciente pronunciamiento de la Procuraduría General de la República se advierte que la introducción de estas frases en algunos artículos del proyecto implica un nuevo texto y que en consecuencia si se aprobase tal cual esta generaría un vicio del procedimiento ¿qué opinión le merece a usted de ese dictamen de la Procuraduría que advirtió que no es vinculante sino a solicitud de los mismos diputados pues en realidad yo no soy experto en el procedimiento legislativo a mí me llama mucho poderosamente la atención que la Procuraduría haya planteado eso ¿verdad? pero sí digamos que en tesis de principio lo que uno puede hacer ¿verdad? es corregir los vicios de constitucionalidad que se le señalaron y no agregar elementos nuevos o modificar el proyecto de forma tal que se creen categorías nuevas o normativas nuevas digamos y ahí me parece que es donde viene la consideración de la Procuraduría de todas maneras yo lo que lo que lo que quiero subrayar o lo que quisiera subrayar es lo siguiente vamos a ver yo insisto en lo siguiente estos dos elementos estos dos objetivos no los que dice el proyecto como decía doña Shirley porque si uno lee de las exposiciones de proyectos de los de motivos de los proyectos pues en la gran mayoría uno muchas veces coincide ¿verdad? pero el diablo está en los detalles después y este no es la excepción yo insisto no los objetivos reales de este proyecto es la centralización del poder es decir darle más poder al gobierno central para controlar la institucionalidad pública que constitucionalmente es autónoma o independiente y número dos ¿verdad? darle el poder al gobierno central para imponer unilateralmente las condiciones de trabajo ¿verdad? esos son los dos objetivos fundamentales y por eso lo central es la violación de las autonomías y de las independencias constitucionales y dos el vaciamiento o la ruptura del derecho a negociación colectiva y el establecimiento del salario global para 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 congelar salarios ¿verdad? ese es ese es el corazón del 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 proyecto este no interesa tanto yo creo que es ya a esta altura obvio que no interesa tanto este el efecto real en términos económicos que es lo que se nos ha dicho vea es que como estamos con el agua al cuello en términos fiscales necesitamos este proyecto bueno las universidades han hecho el análisis como bien nos decía doña Chile dice bueno pero es que ahí no está no está este proyecto no sirve para eso ¿verdad? no sirve para eso no sirve para los otros fines y esos otros fines van dirigidos ¿a qué? a minar el sistema democrático costarricense el sistema democrático costarricense tiene dos grandes componentes que se reflejan en estos dos objetivos uno ¿verdad? el la división de funciones por medio de poderes y por medio de entidades especializadas que constitucionalmente impiden limitan aquel poder ejecutivo pueda manosear o entrar o dirigir etcétera ¿verdad? o limitar el accional de estas de estas entidades públicas es un tema democrático y cuando se rompe y se dice bueno está bien ya ni modo no lo vamos a poder hacer con respecto a esto pero sí lo vamos a hacer con relación al empleo público de cierta naturaleza que está en las bases de esas entidades públicas bueno ahí nosotros nosotros tenemos un problema de debilitamiento democrático pero dos dos el otro componente democrático ¿cuál cuál es? es perdimos a doña Shirley este este ¿cómo no? este el otro elemento democrático ¿cuál es? la democracia está íntimamente vinculada con la ciudadanía de las personas la ciudadanía que es desde Marshall se había definido ¿verdad? como esa condición que tienen las personas ¿verdad? como parte de una comunidad determinada un país en este caso y que le permite el ejercicio de derechos bueno esos derechos tenemos los derechos de primera generación que eran los derechos individuales pero tenemos los derechos de segunda y tercera generación que son colectivos entonces la ciudadanía no es solo ciudadanía individual es ciudadanía colectiva para ejercer ciertos derechos yo necesito un sujeto colectivo que pueda ejercer y ese sujeto colectivo es central porque es el reconocer que las personas organizadas pueden funcionar igual que las instituciones públicas como contrapoderes ¿verdad? que entran dentro del juego democrático en la negociación en la utilización de medios de depresión en el ejercicio de las libertades constitucionales y demás ¿y este proyecto qué es lo que hace? bueno lo que hace es decirle bueno las entidades a esos sujetos colectivos que tienen como su principal mecanismo de participación la negociación colectiva yo le puedo decir usted se puede organizar pero no puede negociar colectivamente nada que sea sustantivo entonces ¿qué estoy haciendo ahí? despedazando o minando el ejercicio de la ciudadanía social que es fundamental precisamente para el ejercicio de derechos democráticos entonces ¿qué es lo que sucede? la impresión que a mí me da es que hay buena parte de los partidos políticos que dominan en la asamblea legislativa y hay buena parte de los candidatos en este momento ¿verdad? de gobierno y hay una serie de visiones claramente autoritarias muy vinculadas a visiones neoliberales de imposición con tesis restrictivas desde el punto de vista económico que te dicen a mí no me importa la capacidad de consumo de los empleados públicos para mí el problema son los salarios que ganan los empleados públicos y yo los tengo que congelar a como haya lugar que eso puede tener impacto en la economía como un todo en la capacidad de consumo en el fomento de la producción de la micro de la pequeña de la mediana empresa eso no me interesa lo que a mí me interesa es limitar darle el poder al gobierno central para controlar a entidades públicas ni hablar de las universidades que son claramente la conciencia crítica con un enorme rigor institucional ¿verdad? este pero se le da al poder ejecutivo entonces la capacidad de controlar de minar y de meterse digamos en temas que fueron reservados constitucionalmente y dos el debilitamiento al ejercicio de la ciudadanía social ¿verdad? entonces claramente ¿qué es lo que sucede? bueno volviendo ¿por qué digo esto doña Rosaura? porque la procuraduría puede haber dicho eso ¿verdad? pero finalmente finalmente en la construcción del discurso jurídico ¿verdad? este en la que participa también magistrados con posiciones más conservadoras o magistrados con posiciones más progresistas dentro de la misma sala constitucional está presente esa visión de si yo tengo que limitar el ejercicio democrático de la ciudadanía y si yo tengo que darle más poder al poder ejecutivo para que con la idea que ya vimos que no se conduce con los efectos reales del proyecto pero con la idea de el congelamiento de salarios para el control del déficit fiscal yo entonces legitime ¿verdad? de un proyecto que que claramente a mi juicio es autoritario porque debilita precisamente la fibra la fibra democrática nacional ¿cuándo usted nos indicó que era necesario a su juicio una reforma a ciertos temas para hacer el aparato público eficiente y eficaz ¿en qué sentido tendría que ir una reforma y que este proyecto no contente? mire hay varias cosas el problema estructural del país es complejo ¿verdad? porque además ha venido sumándose en el transcurrir de los años y que de una u otra forma exige el entorno nacional e internacional a flexibilizar un montón de cosas y le pongo un ejemplo no podemos cargar con las mismas cargas sociales sí parece que tenemos problemas con la conexión de doña Shirley mientras lo solucionamos don Mauricio en el interin en que se emitió el voto de la sala constitucional también se dio a conocer el voto de la corte interamericana de derechos humanos en materia de derechos colectivos de sindicalización y negociación colectiva este proyecto cumple con los estándares internacionales indicados por la corte interamericana mantiene vicios en ese sentido que debería hacerse para ajustar muchas muchas gracias doña Rosaura lo que usted dice es central es central por lo siguiente desgraciadamente por lo menos dentro del ámbito laboral uno siente que desgraciadamente la tutela efectiva de los derechos laborales colectivos viene en regresión y yo casi que garantizo que se va a constituir casi como una tercera instancia aunque técnicamente no lo es el acudir a la vía internacional que normalmente era la vía de la OIT que no es un tribunal sino una instancia distinta un órgano de control de Naciones Unidas en la entidad especializada en materia laboral pero ahora canalizada por la corte interamericana de derechos humanos que se ha metido de lleno en el tema laboral que se ha metido de lleno en el tema laboral y esta opinión jurídica de la corte interamericana es central porque en primer lugar hace suyos hace propios lo que los órganos de control de la OIT venían diciendo desde hace décadas inclusive a Costa Rica ¿verdad? Costa Rica tiene señalamientos concretos en materia de huelga en materia de negociación colectiva en materia de protección de fuero sindical etcétera etcétera y ahí en esta última opinión dice expresamente que no es posible no es posible que sobretexto de una situación de crisis económica se solallen derechos humanos fundamentales es decir esa idea que han tenido los autoritarismos y las dictaduras históricamente es decir vea como la cosa está tan mal en términos económicos en términos políticos vamos a olvidarnos vamos a darle unas vacaciones a los derechos humanos fundamentales para hacer las cosas que hay que hacer ese es el mensaje que está en el fondo acá y la corte interamericana de derechos humanos dice no no todo lo contrario en momento de crisis económica es más bien por medio de la negociación colectiva en que usted tiene que llegar a acuerdos que sean sostenibles y que sean razonables desde el punto de vista de la remuneración y de las condiciones de trabajo de los empleados públicos entonces sin duda alguna la opinión jurídica es radicalmente contraria en materia de negociación colectiva con lo que establece el proyecto de ley verdad doña Shirley usted nos estaba dando unas pautas en relación con no se preocupe qué pena porque se nos fue el internet esas cosas pasan les decía que uno de los ejemplos clásicos que hemos discutido es la necesidad de que no se no se atiendan a los micro pequeños o los emprendedores con las famosas cargas sociales como si fueran grandes o medianos esa es una cosa que usted simple y sencillamente le apea las alas al pobre que quiere empezar a volar y ha sido una discusión mire de muchos años y que todavía se han hecho en los últimos meses para decirlo algunos esfuerzos por parte de la junta directiva de la caja pero falta mucho por hacer entonces no estimulas el sector productivo y le das condiciones para que crezcan sino que más bien los estás tratando igual como se trata a un gran empresario y eso no puede ser porque hay inequidades que lo que hacen es disminuir el potencial del sector productivo que está en su obligación también de generar empleo y generar empleo de calidad inclusive eso por poner uno de los ejemplos verdad pero el mismo bueno esto que me acaba de pasar a mí que me hizo sacado el internet verdad el acceso al internet y el acceso realmente sostenido para que el país pueda realmente desarrollar su actividad económica de una manera que no tenga ningún problema estemos donde estemos en esta nueva realidad que yo creo que al final ya no es tan nueva y va a ser nuestra realidad aunque sea mezclada con la presidencial pero difícilmente esto se va a eliminar y el Zoom nunca más lo vamos a volver a usar en unos cuantos meses eso ya va a ser parte nuestra entonces ese acceso digamos a los servicios de internet de los diferentes servicios telefónicos de comunicación llamémoslo así más genérico son fundamentales son fundamentales para un buen desarrollo económico y por supuesto para una mejor redistribución de la riqueza porque recordemos que no es solo generar riqueza es que hay que redistribuir la verdad porque si no va a haber una concentración y la pobreza va a seguir existiendo y la única forma de generar empleos donde usted pueda funcionar bien es uno de los ejemplos de esto de internet otro de los ejemplos es las cargas sociales a los micro pequeños y emprendedores otro de los grandes problemas que tiene Costa Rica y hay que entrarle al sector público es que somos de los más caros en intermediación financiera usted va y saca un préstamo y los costos de intermediación financiera del sistema financiero nuestro son carísimos incluso comparados con América Latina hay aspectos de ese tipo por ejemplo son los aspectos que en general el sector público este en general no estoy hablando solo del empleo sino en general se deben introducir ahora hay que entrar con un servidor público verdad con una mentalidad mucho más abierta mucho más tecnológica nosotros en las universidades hemos tenido y ustedes lo deben haber vivido igual que yo corrido con esto de dar clases por virtuales verdad que nos quedó correr capacitarnos modernizarnos entender las tecnologías para poder responder de manera de mejor adecuada a la docencia o a la investigación cuando hacemos reuniones de discusión bueno el empleo público yo creo que una de las cosas es realmente ponerlo en los sistemas en las plataformas que puedan facilitar una mejor eficiencia y eficacia al sector público yo no estoy hablando de de desempleo verdad porque no queremos hacer el desempleo más grande queremos hacer a la gente más eficiente más acorde con un perfil que se requiera para facilitar los procesos productivos a los costarricenses como esos tres ejemplos que acabamos de poner pueden haber muchos más habrá que ver si algunas instituciones realmente están cumpliendo con sus objetivos pero bueno ese es otro elemento que ya hay que entrarle con una pinza con mucho más cuidado y con mucho más detalle la idea no es despedir a nadie la idea es mejorar los perfiles pero no se mejoran siendo una una megaestructura que muchas veces se ha demostrado que esas megaestructuras son tan pesadas tan pesadas que no se pueden mover y al no poderse mover no puedes tomar decisiones de una manera mucho más flexible y mucho más eficiente para brindar lo que decían ahí que era mejorar los servicios bienes públicos y privados yo estoy totalmente de acuerdo con lo que me dijo en el sentido de que lo que se escribió es el discurso verdad es el discurso para llegarle pero la intencionalidad real es ha sido diferente pero ha sido diferente porque se ha demostrado de que incluso con estudios técnicos que se les ha puesto a los señores diputados sobre la mesa han hecho oídos sordos yo no es nunca he escuchado cuando han llamado a mí de plan para decirle dígame sobre qué están haciendo esto cuáles son los datos reales porque hay que esperar 30 años porque no tomar decisiones en otros aspectos nunca los lo llamaron y eso pues puede demostrar que realmente el objetivo ideológico es otro creo yo también que con el fondo con el fondo hay una necesidad de mejorar el sector público en aspectos que pueden haber miles pero no quiere decir que es este yo creo que lo hemos discutido en algún momento que es este proyecto con nombres y apoyidos los tildes y puntos los que hay que probar no el fondo no creo que se vaya a meter en una cosa de esas el fondo le dice bueno demuestre que se está mejorando el el aparato público del Costa Rica para ser más eficiente eficaz punto no con este y a veces se ha querido decir que si no es este proyecto el mundo de Costa Rica se termina ¿verdad? de hecho parte del discurso de algunos diputados es que este proyecto en particular es un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional es así si lo han querido decir así pero en realidad el fondo lo que busca la eficiencia del sector público no esto con estos puntos comas y tildes que son un mal parche perdóneme que no use esa especie pero es un mal parche ante las necesidades del país del entorno nacional y del entorno internacional nos quedan un par de minutos de programa y queremos hacer referencia a los comentarios en redes sociales don Erick Reyes gracias por el valioso aporte en el proceso de información doña Shirley y don Mauricio saludos desde Río Claro de Golpito doña Joana López saludos muy buena información y don Alejandro Quesada que hace una pregunta relativa a las pruebas FARO y a otros temas que en alguna otra oportunidad abordaremos con otras personas para cerrar en un minuto ¿qué se debe hacer frente al proyecto que tenemos en corriente legislativa? don Mauricio bueno sin duda alguna depende de qué es lo que se quiere verdad si uno quiere debilitar el sistema democrático generar mayor control del gobierno central para las instituciones de poderes del estado debilitar el control que hace la universidad de Costa Rica por ejemplo la descentralización municipal poder tener algún tipo de acceso a el control de cómo funciona la administración de nuestras pensiones y el sistema de salud pues hay que aprobar este proyecto sin duda alguna verdad si uno quiere debilitar la posibilidad de que las personas trabajadoras se organizen y ejercen sus derechos humanos fundamentales dentro del marco de la constitución sin duda hay que aprobar este proyecto verdad este pero más allá de eso si uno no entiende las enormes debilidades que tiene este este proyecto pues lo único que vamos a hacer es trasladar esta discusión en buena medida lo trasladable a el litigio internacional y con el gran problema de que dentro de unos 10 años cuando se declaren cuando nos vuelva a condenar ya se está haciendo este deporte la corte interamericana de derechos humanos pues ya nadie se va a acordar quiénes eran los diputados o los funcionarios públicos que nos forzaron a pesar de los señalamientos que tirios y troyanos habíamos hecho y al respecto este nadie se va a acordar de quiénes eran esas en esas esas personas entonces sin duda alguna yo lo que creo y bueno yo a mí me tocó por muchísimos años participar en negociaciones difíciles complejas nosotros negociamos la ley fiscal transitoria que se aprobó la reforma progresiva laboral etcétera y esa es la vía la negociación para las grandes reformas doña Shirley muy brevemente yo creo que para el desarrollo del país el desarrollo del país habría que replantear una serie de elementos de reforma del sector público en general y del empleo público en particular si no no lo vamos a lograr y tenemos una deuda con Costa Rica y con las próximas generaciones muchísimas gracias a don Mauricio Castro a doña Shirley y Benavides por los aportes que nos han dado este tema que sin duda alguna es complejo y que permite de esta forma hacerlo llegar a la ciudadanía con mejores insumos y a ustedes muchísimas gracias por su atención y nos veremos el próximo lunes en un programa adicional de Orden del Día que estén muy bien muchas gracias Orden del Día es una producción del Instituto de Investigación